El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta Kineovit, nos juntamos, nos preparamos Hola, ¿cómo están? Hola Este es el cuarto capítulo del programa Kineovit 19, nos juntamos, nos preparamos Hoy, bueno, cada uno desde nuestras casas, como lo hacemos siempre, estamos grabando el capítulo siendo miércoles 8 de abril Y el capítulo de hoy vamos a conversar sobre la situación epidemiológica actual en relación a la pandemia por COVID-19 Y antes de partir con nuestra gran invitada, queríamos pedirle a nuestro reportero estrella, Álvaro, que nos cuente en qué estamos el día de hoy, con los datos, los números Muchas gracias Trinidad, mira, el día de hoy es el día 36 según el registro del Ministerio de Salud El día 36 del primer caso positivo COVID-19 Lo que nos deja actualmente con 5.546 personas que han sido diagnosticadas por este virus Y eso implica unas 362 personas en UCI Es decir, ahí aumentando la carga de cuidados críticos que tiene nuestro sistema de salud Recuerden que más detalle, ya lo estamos como costumbre, lo estamos presentando con el esquema que se está presentando ahora De la doctora Virginia Bem, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Quien es colega de la invitada del día de hoy Súper, y para, como comentario breve antes de partir Claro, estos 5.500 casos parecieran ser, es extraño para lo que se había proyectado Y todo esto lo vamos a poder entender un poco más en profundidad en la conversación que vamos a tener con nuestra invitada Bueno, entonces, ahora estamos con María Paz Bertoglia Ya es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile ¿Cómo estás María Paz? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, y muchas gracias por la invitación chicos Muy muy contenta de estar acá Gracias a ti por aceptarla y darnos tu tiempo Dentro de todo esto que está un loco Así es Mira, la idea del capítulo del día de hoy es conversar sobre epidemiología Vamos a tener el primer capítulo como de llena hablando de epidemiología Y en particular, teníamos como la primera duda, ¿no? Es como, ¿cuál es el rol de la kinesiología en la epidemiología? Si quieres partir como presentándote dentro de su gran beso Sí, bueno, como estábamos diciendo yo, mi nombre es María Paz Bertoglia Yo soy kinesióloga, egresé de la Universidad Católica de Valparaíso Estudié un magíster en epidemiología en la Universidad Católica Un magíster en biostatística en la Universidad de Chile Y ahora soy doctoranda en salud pública en la misma Escuela de Salud Pública Donde también soy académica Es un gran recorrido De repente lo digo y como que me canso de decirlo ¿Cómo ha sido la ruta? Bueno, así como, wow Pero no, no lo es Así como, aparte que se me ocurrió estudiar los dos magísteres al mismo tiempo Y eso no se lo recomiendo a nadie Bueno, eso fue diversión ¿Los dos exclusivamente estudiando o además estabas trabajando? Además hacía turnos Hacía turnos en sala de ira, en campaña de invierno En APS No, una locura, en APS Brutal Brutal Si no, no, nunca lo hagan, no, están locos Pero, ¿cómo llegaste al magíster o cómo llegaste a la epidemiología? Es súper lindo eso Porque, bueno, yo creo que igual hay un tema que es familiar Mi madre es epidemióloga Entonces, como medio de la cuna esto Desde siempre rodeada En mi familia la mayoría somos profesionales de salud Entonces siempre fue como Sabías que ibas por esa área, la verdad Y muy contenta de haber estudiado kine Y bueno, dentro de mi experiencia Me tocó también trabajar en atención primaria Muchos años en sala de ira, en sala de ira Siempre dedicada al área respiratoria Y dentro de eso tuve la oportunidad Y fui directora de un CESPAM En regiones en Coquimbo El CESPAM Santa Cecilia de Coquimbo Lindos recuerdos por allá Representando Aguante Coquimbo Siento regional Yo, sí Siento de regiones Y de hecho En este último tiempo Vivir en Suntiego Ha sido muy difícil Estar lejos del mar realmente Eso siempre es extraño Claro Y me tocó estar trabajando en atención primaria Justo para el año 2009 Estando directora del CESPAM Para la última pandemia Previa a esta Cuando emerge este nuevo subtipo viral De influenza H1N1 Y me tocó vivir eso Dentro de este cargo Y ahí me di cuenta Que quería ser epidemióloga Y que en realidad Eso era algo que me motivaba Y que me movía mucho Así que Bueno, después de eso Estudié los majitos ¿Y qué significa Como ser epidemiólogo? Como que yo No sé si lo entiendo tan bien Lo escucho y digo Como, oh, qué bacán Suena, Beto Suena raro, ¿no? Así que Si te gustan las epidemias Suena papado Es fanática de epidemiología De la epidemia Claro Bueno, la epidemiología Es un campo súper amplio La verdad Uno puede especializarse En muchas áreas De la epidemiología En general Lo que estudiamos Son La dinámica de transmisión De enfermedades Y eso puede ser Súper amplio O puede ser muy acotado Y puedes dedicarte Al área, no sé De la epidemiología social Por ejemplo O a la epidemiología De campo Que son estos epidemiólogos Que van y hacen El trabajo De seguimiento de casos De estudios de brotes O a la epidemiología ¿Encontrar a una persona Que contagió a Tres mil Otros Así, ese? Claro Cuando tienes que hacer Como la investigación Epidemiológica Y tienes que ir Así como El paciente cero Como son los típicos Epidemiólogos De películas Así como contagio Outbreak Bueno, eso es Como el epidemiólogo Estamos viviendo En la tele Y que ahora estamos viviendo En la vida real Claro Y o si no Bueno, distintas disciplinas Dentro de la epidemiología Como ser Epidemiólogos clínicos Por ejemplo Que son más que nada El trabajo Dentro del hospital También O epidemiología Más ligada Al ámbito De investigación Que es lo que Yo trabajo Generalmente Que estoy más ligada Al análisis De los datos A revisar Dinámicas De tendencias Entonces Como por ahí Hay como distintas áreas En las que uno puede Moverse dentro De la epidemiólogica Y ahí en la epidemiólogica Está como La toma de O sea Tiene mucho que decir Con la toma de decisiones ¿O no? Así como Recomendar Cierta medida No sé Es lo que Es lo que a uno le gustaría ¿Cierto? Que estudiaran Antes de la toma de decisiones Por favor Claro Claro Pero Mira Realmente Hay como una distancia Un poco Porque la epidemiología Es más bien Un tema Muy de Cerrar brechas De conocimiento ¿Cierto? De crear Conocimientos nuevos O un poco De la investigación Pero de ahí Al tomador de decisión Hay un trecho amplio Que pasa con muchas disciplinas Que tienes que tener Así como un hilo conductor Y ahí un poco Entran los saludistas Que por eso Que yo finalmente También me dediqué Y estudié el doctorado En salud pública Que tienes un poco Esta mirada Más política Y poder llegar Un poco más Al tomador de decisión Y como traducir Y explicar De repente Estos modelos predictivos Cosas medias complejas Matemáticas En un lenguaje Que el tomador de decisión Pueda deglutir Y producir Claro Y como ¿Desde dónde sale Como también Este espacio Que tú desarrollas Que es como La comunicación científica Porque hace poco Saliste como En el LUN Como una de las personas A quien hay que seguir Como cuenta de Twitter Entonces como Además Tienes como esa línea De comunicación En Twitter Yo pido disculpas Porque de verdad Es mi mecanismo De defensa Y digo Lo que no puedo decir De pronto En otras plataformas Es que Es cierto periodista Yo creo que Por ahí también Uno tiene que entender Yo he hecho mucho trabajo Como divulgadora científica Entendiendo las distintas plataformas No es lo mismo Comunicar en Facebook No es lo mismo Comunicar en Twitter No es lo mismo Comunicar en Instagram Porque tanto Los códigos comunicacionales Como tu auditorio Es distinto Quienes ven Y quienes están Inscritos En dichas plataformas De hecho Trabajo ese tema Con Por ejemplo Con la Organización Panamericana De la Salud Porque uno de mis temas Principales De divulgación científica Son las vacunas Y son Aumentar la confianza En las vacunas Que es algo Que hemos estado Viviendo este último tiempo Y ese es un tema Que me ha tocado Trabajar Junto con la UPS Cómo desarrollar También Algún tipo De herramientas Para personal de salud Pero también Para la población En general Sobre cómo Comunicarnos mejor ¿Cierto? Dentro de estos temas Que son complejos Porque cuando tú Hablas de vacunas Cuando tú hablas De epidemias Cuando tú hablas De salud pública Estás hablando De enfermedades Estás hablando De temas Que son De complejo Trato ¿Cierto? Con la gente Entonces uno En términos De divulgación científica Lo que tienes que hacer Es en primer lugar Reconocer al otro A quién le vas a comunicar Como un par Y evaluar Cuál es la mejor Forma de comunicar No es que el otro No te entienda Eso hay que tenerlo Súper claro Es que tú No te supiste explicar Entonces Quién es el emisor Del mensaje Es el responsable De que esto se entienda Y por ahí Es toda una gama También súper linda Para desarrollar trabajo Absolutamente Mira Y pasa mucho Que se pierde ¿O no? Como que al final Porque el emisor No logra transmitir El mensaje Queda como O sea Hemos visto Campañas Pero nadie Lo Tal vez Como Cuando les tiro A la situación Epidemiológica Eso ha sido Un tema El saber Comunicar Estas situaciones Epidemiológicas Ha sido difícil Lo menos La comunicación De riesgos Es súper compleja Y es compleja En todo nivel Sobre todo Cuando tienes Y no nos podemos Como distanciar De lo que está pasando En nuestro país Nuestro país Recibe esta pandemia En medio De un conflicto Sociopolítico Importantísimo O sea Octubre Estuvo a la vuelta De la esquina Y estamos ahora Exacto Con baja confianza Donde el público No tiene todavía La confianza En nuestras autoridades Se han hecho Muchas empresas Y esto es algo Que se ha objetivado Entonces En esos términos La comunicación Del riesgo Cuando además Tienes autoridades En las cuales No hay mucha confianza Y tampoco Se genera un espacio De diálogo Porque también Es una crítica Que se les ha hecho Que las autoridades No han generado Reales instancias De diálogo Sino que más bien Se mantiene Esta estructura Súper jerárquica Donde te invito Solo para validar De pronto el mensaje Pero no te integro Entonces Es súper concreto Absolutamente Por ejemplo De las otras medidas Que se han tomado ¿Qué voy a opinar O qué crees Que son elementos Relevantes A analizar? Mira Yo creo que uno Tiene que destacar Que se están haciendo Harto esfuerzo Dentro de las estrategias Que se están Digamos Instalando Uno tiene que Evaluar siempre Esto en una perspectiva Que es macro O sea No podemos evaluar El día a día Porque nos volverían Locos Pero en las semanas Cuando uno ha evaluado Qué estrategias Se han utilizado O se han instalado Bueno Hay varias que Se han hecho bien Oportunamente No Y eso es algo Y eso es algo Que sí podemos Ver después ¿Cierto? Cuando se Se sugiere O se instalan Las cuarentenas Cuando se bajan Cuando aumentan Entonces Las estrategias Un poco De más restricción Pero se han hecho Bastantes cosas Yo creo que igual Tenemos que evaluarlas Como en el Ámbito macro Y la gran crítica Que se hace Es el desconocimiento De por qué Y cuándo Se instalan Estas estrategias Que es una De las cosas Que es como Conflejo Porque si nosotros No tenemos Los datos Que somos Desde la academia Desde la sociedad Científica La contraparte Que debiera actuar De interlocutor Con la población General ¿Cómo vamos a explicar? ¿Cómo le explicamos A alguien Que un poco Lo que comentábamos No, ¿cierto? Que de pronto Se instalan Estas cuarentenas Que no abarcan A la comuna completa Sino que te cortan La mitad de la comuna Y una calle más allá Está en cuarentena Una calle más acá No está en cuarentena ¿Cómo le explicas eso A la población Cuando ni siquiera Nosotros entendemos Porque no sabemos Cuál es la justificación Para tomar esa decisión Eso es súper complejo Así lo mismo Entonces María Entonces como Considerando esos puntos Que mencionas ¿Tú crees que Las medidas que se han tomado Desde el punto de vista Epidemiológico Pueden ser correctas Pero quizás tardías Y que Y faltaría quizás Como que haya Un interlocutor Que explicara De manera más certera Por qué la están Decidiendo En vez de solo decir Ok, hoy día Vamos a hacer esto Exacto Y más transparencia También ¿Cierto? Más transparencia A la hora de Cómo se toman Estas decisiones Porque hasta el día De hoy Nos enteramos Cada día Que las cosas Van cambiando Que en cinco días Que en cinco días más A lo mejor Se bajan cuarentenas Sin tener claro Cuáles son las razones O que una Comuna Sí un día Una comuna No al otro Entonces eso Por supuesto Que genera también A todo el mundo Y a nosotros también Cierta inquietud Porque vives En una incertidumbre Que finalmente Se ve alimentada Entonces por la falta De comunicación La falta de los datos Nosotros Dentro de la De la academia Yo además de epidemióloga Soy bioestadística Entonces Yo soy muy cuantitativa Y yo necesito el dato Necesito cierto Quiero modelar Por supuesto Para eso necesitamos los datos Quiero ajustar por algo Necesito los datos Y los datos no están Entonces eso también Esa falta De comunicar el dato De forma oportuna Lo único que te genera Es desconfianza Nosotros Y Ah Dale don Álvaro Ok Justamente sobre eso Nosotros Hemos incorporado En Kinobit Como esta plataforma Que hizo Virginia BEM ¿No? Como al principio De hecho Al principio del capítulo Se presentó también Los datos de eso Y hemos visto Como en la práctica Como ha ido mejorando La plataforma Básicamente Porque ha ido mejorando La cantidad de datos Que se están entregando Entonces Exacto Teniendo datos Te permite Hacer análisis En profundidad Te permite Estratificar Te permite Evaluar por regiones Por comunas Te permite Hacer proyecciones Mucho más Apegadas al fenómeno Entonces Necesitas el dato Para alimentar Ese modelo Para alimentar Bueno Todos los cálculos Que estamos haciendo Y hay muchos datos Que todavía No se entrenan De forma continua O que no sabemos Cómo realmente Se están calculando Y ahí hay un Grande fase Y también de nuevo La exigencia A las autoridades En que sean Más transparentes Hay datos Que son concretos Que no lo sabemos Que no se están entregando Como por ejemplo Algo tan simple Como los recuperados Reales ¿Sí? Porque hay todo El tema Con los pacientes Recuperados Pero como ellos Están entendiendo Ese paciente recuperado No tiene ninguna lógica Ni clínica Ni epidemia Lo explica Por ese lado Lo único que genera Es desconfianza Por otro lado Uno de los datos Que faltan Y que también De nuevo Los necesitamos Es cuánto El personal de salud Que está siendo Diagnosticado Con COVID-19 Y este es un indicador De muchas cosas Un indicador Que en otros países Hemos visto Que sugiere Entonces Que por ejemplo Los equipos de salud No están obteniendo Los elementos De protección personal Requeridos O que es tanta La sobrecarga De pacientes Que no se están Permitiendo entonces Un cuidado Oportuno Para que no tengan Una infección Dentro del cuidado De salud Entonces Ese dato Tampoco lo tenemos Lo entregan Día por medio Tampoco es Consecuente Con lo que nosotros Sabemos De registros regionales Entonces Eso de nuevo Es la falta De respeto Al dato Y la necesidad De que éticamente Se entregue La información Transparente Y oportuna Para que todos Podamos ayudar Pero Y ahí María Perdón Perdón Se sabe de esa parte Hablar de que El dato De personas Con personal de salud Con COVID positivo ¿Cuánto sería el porcentaje Que tenemos en Chile? De lo que se tenga O lo que se tiene posible Hasta ayer Porque ayer lo entregaron Hoy día no Entonces uno seguía Con el último dato posible Hasta ayer Dentro del universo De nuestros datos Nacionales El 6% De los casos Es personal de salud Que es un dato alto Cuando nosotros Lo comparamos A nivel de otras series De otros países Bueno El peor país Que nosotros Hemos evaluado En este sentido Es Italia Donde el 20% De los casos Representaban Al personal de salud Y bueno Hemos visto Eso es demasiado O sea No puede ser Porque No es solamente Por un tema ético Del personal de salud Sino que es el doble problema Porque además Tienes a personal de salud Que debiera estar tratando A tu paciente Y que Se te complica Lo tienes que sacar De circulación Por un par de semanas Pero además Hay un tema De protegerlos Porque por algo Se infectaron ¿Cierto? Se infectaron Porque no tenían Los elementos De protección personal O porque Estaban tan sobrecargados Que entonces Dentro de Digamos Del trato Y del contacto estrecho Con el paciente Desirieron la infección Es súper complejo Y el 6% En nuestro país Es muy alto Y pensando en eso mismo O esto que mencionabas antes De que los datos Que entregan Primero no sabemos Qué tan verídicos son Y tampoco Los entregan siempre ¿Existe en el ministerio Como un centro De epidemiología O no? Como que hay gente Ahí trabajando Que sabe lo mismo Que tú Exacto ¿Y por qué entonces No se apela A que ellos Hagan una tarea Prolija Por así decirlo? ¿O qué crees tú Que pasa ahí Que al final Es como que está descuadrado? Mira, hay varias cosas En primer lugar Tenemos que reconocer Que el departamento De epidemiología Efectivamente Hay profesionales Que son súper capaces Que dan la vida Por esto Pero el tema Es que de nuevo Tenemos que comprender Que existen Ribetes políticos Acá detrás No es El dato epidemiológico Es un dato político Una pandemia Es un fenómeno político No es solamente Un fenómeno De salud pública Es un fenómeno Que es donde También intervienen Determinantes sociales Donde también interviene Un montón De aristas En este escenario Analizar Y dentro de eso Está el tema político Y sabemos Que dentro de esto De nuevo Un gobierno Un gobierno En el cual Está situado Dentro de un conflicto Sociopolítico Importante Va a mesurar Mucho Lo que entrega Va a medirse mucho Y va a tratar De entregar lo mínimo Y eso es algo Que es un error Porque dentro De todas Las recomendaciones Internacionales Vámonos A la Organización Mundial de la Salud Que es nuestro ente O nuestro organismo Técnico internacional Que nos entrega Entonces Las reglamentaciones Que nosotros Debiéramos Todos seguir El paso uno Es transparencia En la comunicación Y mejorar La confianza En las autoridades Entonces Ahí yo creo Que de nuevo El llamado es A trabajar En colaboración Nosotros no queremos Dos bandos acá Nosotros no estamos Contra el gobierno Acá Si al gobierno Le va mal Nos va todos mal Entonces Todos estamos Súper dispuestos A apoyar En que salgamos Adelante Todos juntos Pero para eso De nuevo Todos queremos apoyar Y para eso necesitamos Un diálogo Un poco más fluido Entonces María Paz Considerando Como lo que estábamos Conversando ¿Cuáles creen tú Que deberían ser Los datos Que debieran entregar A diario Para que podamos decir Ok Me quedo tranquila Con la decisión Vamos Vamos bien No, no, no Primero hay que recordar algo En los datos Hay un tema De la ética De los datos Que es súper importante Y dentro de eso Está el tema Del resguardo De la privacidad No por estar En una epidemia En una pandemia Nos vamos a olvidar De que hay temas éticos Pero también legales De por medio Que la gente Tiene todo el derecho A su privacidad Y por lo tanto Los datos Que son sensibles Debieran estar Siempre protegidos Y en ese caso Solamente resguardados Entonces para Bueno, para la gente Que trabaja en el Ministerio de Salud Y que los necesite Esos datos sensibles Para el resto De los investigadores Nosotros necesitamos Datos que ojalá Estén lo más desagregados Posibles Por región Por comuna Ojalá Y tener los datos Bueno, de sexo De edad Todos los datos Que se puedan entregar De las personas Que no sean sensibles Nos van a servir Más adelante Vamos a querer Seguramente hacer estudios De brote Ver dónde trabajaban Esas personas Quienes tenían Algunos perfiles De riesgo O no Si fumaban O no Obesidad IMC Ups Si te empiezas a enumerar Yo creo que son un montón Pero en general Son datos como para categorizar Perfiles de riesgo Para entender A lo mejor Incluso nosotros Como kinesiólogos Si vamos a tratar A un paciente Tú quisieras saber Ese paciente Ojo A lo mejor Se me va a complicar Y un paciente Que debiéramos Intentarlo antes Que debiéramos A lo mejor Si cumple siempre Ciertos criterios Tener mucho más cuidado Con ese paciente A lo mejor Incluso un paciente Que no debiera estar Haciendo su cuarentena En el domicilio Sino que estar En una residencia sanitaria Un montón de otras cosas Que nos podrían servir Para entender mejor El fenómeno epidemiológico Y cómo se está Dando ese fenómeno En cada país Otras cosas Que debiéramos tener Ojalá siempre Por ejemplo Son el dato De cuántos exámenes Se están haciendo O sea Los datos Los dan un día Otro día No lo dan Y tenemos que andar Adivinándolo Y ese dato Te sirve Para saber Si existe un lag Por ejemplo Cuánto es la brecha De tiempo Que pasa Dentro de que se toman Los exámenes Hasta que se están Confirmando los pacientes Para poder entender Entonces Porque una cosa importante De los datos No solo en esta pandemia Sino que En casi todas Es que Cuando te entregan El dato Es una ventana Al pasado Estos datos Son pacientes Que se diagnosticaron Hoy Que hoy día Confirmaron El examen Por ejemplo Pero sabemos Que hay un periodo De incubación Que pueden haber sido Hasta de 14 días Entonces Cuando tú El contagio Realmente Ese paciente Estuvo expuesto Al virus Pasa muchos días Atrás Entonces Todo eso Te sirve Un poco Para entender Realmente Cómo Está dándose Esa dinámica De transmisibilidad Otro dato Que hay que importante Que tenemos que tratar De tener siempre El que decíamos De los personales De salud Que es un indicador Importante De la epidemia Y el tercero Que te diría yo Es Bueno Lo que habíamos dicho Hace un rato también Que es Cuando vas A considerar Realmente Un paciente Recuperado Y es que Hasta el día de hoy Chile No estamos teniendo Porque se está Utilizando Una Interpretación De definiciones Internacionales Que no tienen Base científica Sí Eso Mira Lo comentamos Hace dos programas Tras No me equivoco Pero ese punto O sea Hay distintos criterios Científicos Y el que tú Como tú planteas El criterio que tenemos Ahora No es científico ¿Nos podría aclarar Cómo Cual es el término Que se está usando ahora Y cuál sería Como un término Esperable? Súper Lo que se está Utilizando ahora Es Considerar Recuperados A todo paciente Una vez que pasan 14 días Desde su diagnóstico Independiente De su estado clínico Esto es tan burdo Que incluso Está considerado Pacientes fallecidos Dentro de los recuperados O los que están Ventilados Todavía Que llevan 30 días En la UCI Por ejemplo Tampoco sabemos Lo que no tenemos No tenemos idea Lo único que nos han dicho Es que independiente De su estado clínico Y no puede ser Porque claramente Están utilizando La definición De recuperados De un modelo matemático Que está súper bien Para un modelo matemático Pero no para entregar A toda la población Lo que hemos visto Por ejemplo El CDC El centro de control Y prevención De enfermedades De Estados Unidos Lo que indica Es que Una vez que pasa El periodo sintomático Al paciente Se le hacen Dos exámenes De PCR Divididos por 24 48 horas Y con eso Ya puedes indicar Que el paciente Está recuperado Entonces No puede ser Que no tengamos Ningún criterio clínico Real Robusto Para poder indicar esto Y que esté pasando Casi por secretaría La recuperación Claro Oye 14 14 Más abajo Ahí está Claro Justo calzón Eso fue Claro Uf Oye Pero por ejemplo En una comuna No, perdón ¿Cómo? Es que En una comuna También me imagino Que va a ser difícil Poder hacer un examen De repetición En las personas Por los 14 días A nivel como comunal ¿Qué podrías recomendar tú? Tal vez Consulta clínica Consulta telefónica Visita ¿Qué se podría hacer ahí? Claro Seguimiento clínico Podría ser Apoyo telefónico Hay varias formas Que se podrían hacer Pero de nuevo Es un virus nuevo Estamos aprendiendo Muchas cosas De este virus Que nos ha sorprendido Constantemente Y una de las cosas Que nos sorprende Es que incluso Después de los 14 días Que se resuelve El cuadro clínico Y el paciente Puede seguir Con el virus activo Y puede seguir infectando Entonces Es complejo Llegar a un acuerdo Solamente clínico Para decir Que un paciente Está recuperado Porque al decir Que un paciente Está recuperado ¿Qué vamos a hacer? Si es personal de salud Va a volver a trabajar Atendiendo pacientes En una etapa Que podría ser infectante Todavía Entonces Si quieres priorizar Exámenes A lo mejor Eso es lo que hay que hacer Para considerar A un paciente Resuelto Su cuadro clínico Partir con Que el personal de salud Se pueda acceder A un examen Para realmente Estar confirmado Como recuperado Oye Y María Paz Entonces En base a esto Por ejemplo Si tú mañana Fueras ministra de salud Y tuvieras que decir Dar como El discurso que dan Todos los días Las autoridades Sobre cómo está La situación Hasta el día de ayer A las nueve de la noche ¿Cuál Los datos que están diciendo ahora ¿Crees que son suficientes? ¿Que faltan? Así Como Para informar A toda la población Quizás no solo ustedes Como comunidad científica Epidemiológica Sino que A yo prendiendo la tele En la mañana Y diciendo Ah ya Estoy tranquila Por lo que me están informando Sí, bueno En caso de que yo tuviera Alguna Forma de llegar Digamos A tomadores de decisión Y solicitarles Entonces Que mejoraran La comunicación de riesgo Con las personas En primer lugar Lo que yo debería Es incorporar En una mesa real De trabajo A la comunidad científica Y a la sociedad civil Además La hemos dejado Bastante de lado En esto Entonces Si tú quieres incorporarlo Y que no haya una resistencia Debieras desde un principio Incorporar la mesa social También a representantes De la sociedad civil Que no se ha hecho Porque con eso Tú validas además La información Y con eso también Te permite poder llegar Y que no haya resistencia Entonces A las solicitudes Y a las exigencias Legales Muchas veces Que la gente Se te puede terminar Revelando Incluso Esa es una Primera instancia En segundo lugar Apelar a la Transparencia Y aquí Hay que ocupar Una regla de oro En comunicación de riesgo Que es Comunicar de más Es mejor Que comunicar de menos Cuando hay baja confianza Resguardando Lo que ya dijimos O sea Resguardando siempre Toda la información Sensible Pero Uno ve por ejemplo Los reportes epidemiológicos De Canadá O de otros países Donde tienen Una estructura De salud pública Mucho más potente Y mucho más presente Y los informes De ellos Son magníficos Tienen una cantidad De datos En profundidad Que te hacen Realmente Envidiar Toda la información Que les están entregando A diario Otros países En Europa Por ejemplo Que está El European Y CDC Que es como el CDC Pero de Europa No solamente Entrían informes Ellos SDC European CDC Ellos además De subir informes Diarios Suben las planillas En Excel Y a nosotros Ahí está Por favor Claro Por favor No solamente Además Te invitan A trabajar Los datos Entonces también Eso es una comunicación Que es súper útil Porque nosotros ¿Qué hacemos? Los que estamos Trabajando en esto O ya viene el PDF Ok PDF Lo tengo que hacer El Excel Para subirlo en R O en Zoom O en el Estado O lo que sea Que te vas trabajando Ay, manda el PDF Ni siquiera Como no sé En un Excel O un TX Ojalá 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 Lo que fuera Pero entonces Eso te habla Del compromiso Con la entrega De los datos Uno es lo que dices Otro es cómo lo dices Y otra es con Qué oportunidad Lo dices Y todo eso En nuestro país Tiene que mejorar Por ejemplo María Paz Algo de que se ha ido Como conversando Tal vez en estos momentos Más de salud pública Es como El tema de los modelos Matemáticos Y las predicciones ¿No? Porque Hay varios O sea Ya hay varios Académicos Que van invitando Para apreciar su modelo De hecho Mauricio Canales Salió también En la noticia Planteando con María Soledad Si no ¿No? Pero Con la Soledad Sí Con Soledad Martínez Sí Y ellos están Planteando que Hay un impacto Y más los modelos Van Son capaces De predecir Lo que va pasando ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona Esa lógica De hacer modelos Matemáticos Y qué tan confiables Son esos modelos? Es súper bueno Y de nuevo Lo que tenemos que decir Es que Bueno Yo he trabajado Muchas veces Con modelos Predictivos De brotes De enfermedad De infectos Contagiosas Es una nueva Pero te permite Modelar O sea El modelo Matemático O el modelo Predictivo Es una herramienta Más Dentro de Muchas herramientas Que te permiten Tomar decisiones Y tú no haces Modelos solamente Por hacer gráficos Bonitos exponenciales Y que los Suben a las redes Sociales Y todo Haces Los modelos Haces el modelo Para ayudar A la toma De decisiones Y para calcular Algunos indicadores Por ejemplo Los modelos Te sirven Para calcular Un indicador Que es súper importante En la epidemiología Que es el R0 Que seguramente Algunos ya lo han Escuchado O lo hemos visto Incluso en las noticias Lo han hablado Y el R0 Es un indicador De la velocidad De transmisión Que tiene este virus De qué tan contagioso Es Y de qué tan bien O qué tan mal Responde esa epidemia A las medidas O a las estrategias De control El R0 Es el número Básico reproductivo Que es Cuántos casos En promedio Nuevos Se puede generar Un caso Diagnosticado En un periodo De tiempo Llamado Intervalo serial Entonces Ese es un número Que te ayuda La modelación A tenerlo Y que te sirve Para saber Qué tan dinámico Y qué tan bien O qué tan mal Va tu epidemia Cuando ese número Es mayor a 1 Significa que la epidemia Se está acelerando Y va creciendo Cuando la Es un número Porque quiere decir Que un infectado Infecta a más De una persona Cuando ese número Es menor a 1 Significa que es una epidemia Que va en desaceleración Y por lo tanto Podría llegar A controlarse Si esas medidas Surten efecto Entonces Para eso Y para otras cosas Y otros indicadores Te sirve Hacer los modelos Porque no solamente Te dan una foto Del momento Sino que te permite Proyectar Entre otras cosas El R0 Y entre otras cosas Que se pueden proyectar Por ejemplo Cuando vas a tener Un colapso De tus camas críticas Cuando Se va a presentar Porque lo vamos a tener Este es un país Que le va a pasar Lo mismo que le va a pasar A todos los otros países Y así de terrible Es lo que vamos a vivir En un tiempo más ¿Por qué? Porque Vemos que este es un virus Y una epidemia Que produce una alta tasa De necesidad De hospitalización Cerca del 20% De los casos Requieren hospitalización Cerca del 5% De los casos Requieren una cama crítica Y cerca de entre El 2 al 3% Requieren un ventilador mecánico No hay país En el mundo Y no hay sistema sanitario En el mundo Que tenga La cantidad De camas críticas Y de ventiladores Para esa cantidad De pacientes Pensando que además Todos nosotros Que hemos trabajado En hospitales Y en unidades De cuidado intensivo La tasa de ocupación De las unidades críticas Generalmente es alta No es que estén Esperando esas cámaras Que tenían Por lo menos En el sistema público Es que siempre estar No hay como hoy Tenemos 10 camas vacías No Jamás En la vida Entonces Ya contando Con una tasa de ocupación Los modelos Te sirven para saber Cuando Predecir eso Para saber Dónde tienes que inyectar recursos Dónde tienes que Entonces Tener más recursos humanos Tener que Reforzar los turnos Reconversión de camas Un montón de cosas Como lo que hacemos Siempre en invierno Pero ahora Así como Súper full En poco tiempo Y pensando en esta enfermedad Nada más Entonces para eso Te sirven los modelos Comprender un poco Cómo proyectas Entonces la epidemia De aquí a dos A tres semanas más Y también en el escenario África África tiene un subregistro enorme Pero en algún momento Va a empezar a hacer más test Y nosotros en América Vamos a empezar A sostener la epidemia Durante el tiempo Que va quedando De aquí a tres Cuatro semanas más Con las proyecciones De nuestros casos Entonces Como para todo eso Te sirve el modelamiento Más que solamente Para tener fotos Para poder Tomar decisiones Para poder actuar Rápidamente O oportunamente Y para poder saber Un poco de aquí Qué va a pasar Claro Y tal vez Sobre esos modelos Porque se ha analizado De que Al parecer La cantidad de casos positivos Que tenemos Respecto a los modelos Es menor La cantidad de casos En UCI Que tenemos Respecto al modelo Es mayor Y respecto a letalidad Si me equivoco ¿Cierto? Es menor Es decir Se mueren menos De lo que pareciera Que se espera Que se muera ¿Sí? Pero ahí hay que tener Como harto cuidado Y precaución ¿Por qué? Porque la letalidad Es un indicador Tardío ¿Cierto? La letalidad También va a depender De muchos factores Cuando nosotros Miramos la letalidad Por región Va desde un 6% De letalidad En Europa Hasta un Cero coma tanto por ciento Entre O uno o dos por ciento Con nosotros En América Y eso depende Del tiempo también De la epidemia No es justo Compararnos a nosotros Ahora con Italia Por ejemplo Italia ya Ya acá Hoy día Exacto Entonces Uno tendría que compararse Como con el mismo tiempo De la epidemia En situaciones similares A las nuestras Eso por un lado La parte de la Bueno de la letalidad Entonces En realidad Los indicadores Que nosotros evaluamos Para saber Si hay subregistro O no La letalidad No nos sirve tanto Porque también puede ser Que nosotros en Chile Efectivamente Estén dándose Atención clínica A los casos De forma correcta ¿Cierto? Claro Que como estamos En el inicio De la curva Que está aumentando Nuestras camas críticas No están colapsadas Y por lo tanto Nuestra letalidad Es baja Porque En un principio Acordémonos Que los casos Fueron Muchos pacientes Joven Pacientes De estatus socioeconómico Alto Con menos Con movilidad Y un montón De esas cosas Que te pueden explicar Una baja letalidad Y aparte Estábamos como Atentos A como El primer caso Nos fuimos Nos fuimos Los primeros países Entonces vimos Lo que estaba pasando En otras partes Un poco más alerta Lo que sí nos preocupa En relación a los modelos Y a lo que uno Podría proyectar Es la utilización De la cama crítica ¿Por qué? Porque nosotros Estamos en este momento Teniendo Entre un sello Casi un 6% De los casos En unidades de cuidado Más Casi un 7% En unidades de cuidado intensivo Y un 5% En ventilador mecánico Cuando te comparas Con series temporales De otros países En los momentos En los que nosotros Nos encontramos ahora Con eso Tú podrías proyectar De que hay un subregistro De entre un 20 Y un 60% De casos ¿Por qué? ¿20 a 60? ¿Taleta? Generalmente Lo que estamos viendo Es que Alrededor de Un 5% Nomás debiera estar En cama Nosotros tenemos Que hacer un 7% El delta es muy alto Igual que los ventiladores Mecánicos Como un 2 Un 3% Debiera estar En un ventilador mecánico Nosotros tenemos Un 5% De los pacientes En ventilador mecánico Si tú eso lo proyectas Podrías decir Que existe Un subregistro Y ese subregistro Se puede explicar Por muchas cosas ¿Por qué no estamos Haciendo la cantidad De test adecuados? ¿Por qué no estamos Analizando? Y en cuello de botella Dentro de la analítica En el laboratorio Que sabemos que existe Se demoran Por lo menos Se están demorando más Porque no tenemos Los reactivos Por muchas cosas Que pueden explicarte Ese subregistro Si es que es real También Todo esto hablando De supuestos Claro Y qué otra Si no fuera ese el caso Si hipotéticamente Estuviéramos Registrando bien ¿Qué crees tú Que podría explicar Por qué hay una mayor Otra opción A explicar esto Si no fuera El subregistro Puede ser que tengamos Muchos casos Leves Que no estén consultando Y por lo tanto Eso también se sabe Que muchos de los casos Acuérdate que el 80% Te hacen un cuadro leve Y probablemente Si alguien Supone que otra cosa No va a consultar O incluso Si supones Que es esto Pero Por X razones Sociales Incluso No asistes Entonces A la consulta Bueno Ese caso Que es invisibilizado Entonces Puede ser eso Claro No escribieron muy todo Y se volvió buena persona Eso no Eso difícilmente Estén usando Claro No más Eso no Ahora Es una Y buena la acotación Porque aparte de la risa De que No puedes decir eso Pero que también Ayudo Es como interesante Mirarlo desde un punto de vista De que es un virus Efectivamente Un virus ARN viral Y por lo tanto Son estos virus Que tienen alta tasa De mutación Ya Efectivamente Nosotros hemos visto Y hay una plataforma Súper linda Donde todos los países Envían sus estudios De genomas moleculares Y podemos revisar Y está Chile ahí Dentro de una de las pelotitas De un montón De pelotitas De colores Que han manchado Y tenemos ahí Como nuestros subtipos De hecho hay una publicación Que se hizo Del Instituto de Salud Pública Donde ya se identificaron Dos subtipos virales Que están transitando Y circulando en Chile Pero No tienen relación Si que sean Hace como más agresivos O no No solamente Es la característica Que tiene Este RNN Que muta mucho Y que va presentando Estas pequeñas modificaciones Y mutaciones Y la situación Para adelante O sea Estamos ya Abril Se viene Invierno ¿Qué nos podrías decir De lo que se viene? ¿Cómo lo proyectan Desde la epidemiología? Desde la epidemiología Lo que se está viendo Es que se vienen Tres o cuatro semanas Complejas Ya Se vienen Tres o cuatro semanas Que tenemos que cuidarnos Mucho Que Todos los quinesiólogos Las enfermeras Los médicos Todos Los TENS Todos quienes estén Trabajando con pacientes Sabemos que van a ser Semanas De mucho De mucha Tensión De mucha necesidad De estar muy pendientes De trabajar mucho De forma conjunta Porque los equipos Van a tener que rotar Porque los equipos Se agotan Porque los equipos También requieren Protección Porque van a haber Equipos completos Que por un caso Van a tener que salir De circulación Y lo que se nos viene Es lo que les comentaba yo O sea Lo que se supone Es que en estas Tres o cuatro semanas Que se nos vienen Sea América Y África Quienes Digamos Tengan la mayor Presencia Dentro de la epidemia A nivel mundial Esto es una pandemia Es una epidemia De un virus nuevo Que es complejo Porque No nos esperábamos esto Ahora igual Si lo esperábamos Cuando nosotros Lo miras Desde un punto de vista Histórico Y revisas La literatura Bueno El año 2007 Ya había un artículo Que decía Claramente Que Este es como El estallido social No lo vimos venir Pero en verdad Igual lo vimos Pero estaba ahí Al frente Estaba al frente O sea Cuando uno Yo que estudio La zoonosis Como la influenza También Siempre estamos Mirando la zoonosis Porque sabemos Que por ahí Viene potencialmente Siempre un virus Que te podía poner En entredicho La salud pública Que es lo que nos pasó Con esto Este es un virus Que es muy parecido Al SARS El SARS Que el año 2002 El año 2003 Produjo una epidemia Importante Con una tasa de letalidad Altísima Y el virus Se logró Controlar Como buena epidemia Porque no era tan Transmisible Entre las personas Pero ¿Qué pasó? Bueno Dentro de la zoonosis Pasa esto Entonces Sabemos que Tienen un animal Que es el ¿Qué? Pero la zoonosis Es ¿Cómo es el concepto? Súper La zoonosis Son las enfermedades Que logran transmitirse Desde ciertos animales Hacia los humanos Ah Perfecto Ya Y lo que hacen Es que generalmente Hay un huésped Que es el huésped natural Que es el que No se enferma Y no se muere del virus Porque el virus No quiere matar a su hospedero Porque con eso se muere Pero en general Hay hospederos intermedios Y hay otros huéspedes Que pueden enfermarse En el caso De este De este SARS-CoV-2 Que es este nuevo virus Lo que se sabe a la fecha Es que el hospedero natural Son los murciélagos Y que existiría Un animal intermediario Que por ahora Hay ciertos indicios Que podrían ser Los pangolines Que son unos animalitos Que es como El animal más traficado Del mundo Porque se lo comen Porque las En serio Sí, es súper terrible Y está así como En peligro de extinción Por lo mismo Porque creen que La medicina complementaria Lo ocupan Para curar Mágicamente Nada Porque él no cura nada Uy, no calles Muchos Uy, qué brígido Ahí lo busqué Ya lo vi El pangolín Hay un artículo De la Nature Que salió hace como Tres días Y dice que podría Hacer ese entonces El animal intermediario Y ese animal Entonces lo que logró Es hacer entonces De puente Para que los humanos Tuvieron Entonces La Consumieron esto Y se infectaron Y ahí partió Entonces Partió como una zoonosis Pero actualmente Ya no es Digamos La transmisión Con animales Sino que la transmisión Entre humanos La que está llevando Entonces la epidemia En curso Oye Y Como quizás Ampliando un poco más El tema Hemos hablado harto Como de la epidemiología Como cuál es el rol De ella En esta En esta pandemia Y No solo en la pandemia Sino que Como con las enfermedades En general ¿Cómo ves tú El rol de la ciencia En En esta situación Actual Y quizás Comparándola Como con otros momentos? Bueno Lo mismo que decíamos Eso de no lo vimos venir Bueno Pasa porque De repente No ves venir las cosas Porque no tienes los recursos Para estudiarlo Hay un tema acá Del compromiso mundial Y el compromiso país Cuando no inviertes La cantidad necesaria Para mantener Masas críticas De investigadores Que dediquen su vida A estudiar Y a trabajar Estos temas Te pasan estas cosas Y no solamente Te va a pasar ahora Te va a pasar siempre También nos pasa Con el tema ahora En Chile De no tener entonces Un laboratorio Donde produzcamos vacunas Por ejemplo Eso Históricamente Chile tuvo un laboratorio En el Instituto de Salud Pública Donde se producían vacunas Sí Históricamente Tuvimos un Un récord Impresionante De producción de vacunas Contra la rabia Incluso En temas chilenos Pero Se han perdido Esas cosas Porque ha ido disminuyendo Entonces El aporte En investigación El aporte En ciencia El aporte En científicos Vemos que además En general El aporte En el PIB De ciencia En nuestro país Yo no sé Qué hacemos en la OCDE De verdad Yo creo que nos deberían Sacar de ahí Porque no tenemos Nada que estar haciendo Una vergüenza Que al compararnos Con los aportes Que hacen otros países Realmente Somos un outlier Ahí grande Entonces Claro Ahí es una crítica A que Si no queremos que esto Nos pase de nuevo Y si queremos superar esto La única forma Es invirtiendo en ciencia Y manteniendo Más crítica De investigadores Que se dediquen A trabajar en esto Que tengamos Que tengamos entonces A tiempo Y oportunamente Soluciones No solamente En vacunas Y en antivirales Sino que también En gente Que necesitamos entender Esto desde muchos puntos De vista Lo que hablábamos al principio En biología social No vamos a entender No vamos a entender Los fenómenos Si no los miramos Desde aristas También Desde los determinantes Sociales Si no comprendemos Realmente Cómo una cuarentena Afecta a la salud mental Afecta a la sociedad Hay muchos elementos Negativos Que pueden surgir De realizar cuarentenas Intensas Y extensas Si nosotros nos lo miramos Hemos visto que en muchos países Y en el nuestro también Han aumentado las denuncias De violencia intrafamiliar Han aumentado las denuncias De abuso sexual Muchas cosas Que no teníamos ni pensado Que podían suceder Como productos negativos De esto Y para eso Tú necesitas gente Que trabaje De forma interdisciplinaria Investigando esto Los epidemiólogos Solo no servimos de nada Si no nos compartimos También con otros Investigadores sociales Que te ayuden a entender Los fenómenos De forma compleja Claro, claro Una última preguntita Como en base A lo que comentaste recién Como visualizas tú Que Chile va a estar Quizás como En tres o cuatro meses más En función de esta pandemia Bueno, los modelos Estamos viendo Que debiéramos nosotros Alcanzar este peak De saturación De camas críticas En unas tres o cuatro semanas más O sea, esos van a ser Tiempos complejos Y vamos a tener que En esos momentos Tomar decisiones complejas Éticas incluso Que es algo que hemos visto Que han tenido que hacer ¿Y esos modelos Perdón ¿Consideran la campaña de invierno? ¿O es solo coronavirus? Es solo coronavirus Entonces, todo esto Es arriba de Todo el resto Que se nos viene Efectivamente La campaña de invierno Pero más todavía Que en años pasados Porque de hecho Tuvimos la mala suerte De que en el hemisferio norte La última epidemia Se adelantó Y probablemente Nos pase lo mismo En nosotros Ya estamos viendo Más circulación De influenza De parainfluenza De adenovirus Y probablemente Y probablemente Y probablemente Vamos a tener Entonces Con circulación Temprana De todo eso Entonces Al final Claro El pic del coronavirus Podría ser en un mes más Pero después Bajar Y empezar a subir Lo otro Claro Primero acuérdense Que tenemos Influenza La A Después la B Después viene el BRS Todo eso Se nos viene Sumado a una pandemia De COVID Que nos viene Complicado Ahora hay que ver Un poco qué pasa Porque de nuevo A lo mejor Como producto secundario De las cuarentenas Cuando estamos realmente Dismuyendo entonces Tanto estrecho Bueno Tal vez eso también Nos ayude a mantener Entonces Y bueno Se ha vacunado Toda la gente Que se tenía que vacunar También Entonces Hay que ver Con epidemia De las otras Claro Se inserta esta epidemia En un escenario Que no habíamos visto nunca Entonces De nuevo Hay que evaluarlo Y hay que estudiarlo Y ojalá hacer publicaciones De los estudios De los próbates Para también Que todos podamos Aprender de esto Oye Mira Igual Yo creo que ya nos está pasando Con todos los invitados De las invitadas Que es como En verdad Nos gustaría poder invitarles De nuevo Porque Creo que nos quedamos Cortando los temas Solo por un tema Como temporal No sé si nos podrías Como resumir Los elementos claves Que conversamos hoy día O creo que Son claves Sí Creo que Lo importante Un poco Son los mensajes ¿Cierto? Es como Y tratar de dar Un mensaje de esperanza Dentro de esto Que es difícil Porque estamos todos Súper estresados Siento que La angustia También es algo Que tenemos que reconocer Dentro de todo Esto es algo nuevo Para todos Nosotros Nunca habíamos vivido Una pandemia Con cuarentena Es algo que Habíamos visto En los niños De historia Y puede sacar Lo malo Pero también puede sacar Lo bueno De nosotros Una de las cosas Que hemos visto Los llamados A nivel internacional Es que COVID-19 Nos invita a trabajar En conjunto Nos exige Y colaboración Nos exige Solidaridad Nos exige Transparencia Y nos exige También una mirada Global Una mirada Integradora Donde en realidad No podemos Dejar fuera Y tenemos que Concentrarnos En poblaciones Que son vulneradas Principalmente A nivel social Por lo tanto No podemos Invisibilizarlas Más con esto Y yo creo Que el mensaje Final es que La epidemiología Sola No avanza Sino avanza En conjunto Con otras disciplinas Que es necesario Como todas Exacto Como todo Como todo Así es Entonces La invitación Yo diría Es a mirar esto De un punto de vista Integral De un punto de vista Social Es difícil Decir que una pandemia Es un fenómeno Político Pero lo es Y lo entendemos Así Y es necesario Quitarle Como el tilde O esta sensación Negativa De la palabra Político Porque como que De repente te dicen Así como Aquella es muy política Pero eso no tiene Nada de malo La salud pública Y la epidemiología También lo son Y yo creo Que ese es como El llamado final A entender esto Dentro de un fenómeno Macro Sociopolítico Me ajusto Que bueno Que plantees ese punto Porque estamos Inaugurando Una nueva sección Que sería Que la persona Invitada Le haga una pregunta A la persona que viene Y Aprojetado de contar De que la siguiente Persona invitada Va a ser la presidenta Del colegio Kinesiólogo ¿Sí? Entonces María Paz ¿Qué pregunta le harías Tú a Loreto Enríquez Para decirte Que la mitología? Bueno A la Loreto Que yo la conozco Y hemos estado Varias veces En reuniones juntas Qué bueno Que va a estar En este programa Y yo creo Que ella Dentro de su rol Gremial Le diría Cuál es Cuál es la mirada Como kinesióloga Pero desde un punto De vista De protección A los colegas Que es necesario Que se haga Entonces un llamado A la autoridad Para protegernos mejor Sabemos que Los kinesiólogos Desarrollamos Muchas funciones Tanto en atención primaria Como en atención secundaria Y en unidades críticas Que requieren entonces Mayor protección Porque vamos a estar Entonces en algunas semanas Con muchos colegas También Enfrentándonos A Distintas situaciones Y a difíciles situaciones Donde podemos entonces Ver que algunos de nosotros Nos podemos enfermar Entonces como desde Los gremios Podemos apoyar Y presionar También a una mejor Protección Para el personal De salud Yo diría que Esa es la pregunta Es una pregunta Súper difícil Pero hablando De política Está buena Oye María Muchas gracias Por el tiempo Por la conversación Por todo lo que nos has Instruido En cuanto al rol De la epidemiología Sobre todo En una pandemia Que claro Como decía Nadie estaba así preparado O como lo había vivido En carne propia Por así decirlo Y No sé Álvaro Si te gustaría Hacer una reflexión final Como en relación A lo que hemos conversado Me encantó tu reflexión También En María Paz La encontré muy En verdad Muy real eso Como que al final Esto igual es político Y querámoslo o no Es Y lo estamos viviendo Creo que seguir En el caso clínico Imagínate el vínculo El caso clínico Con esto De que el equipo de salud Y todo este sistema No es reemplazable O sea No es que yo Contrato gente Y se reemplaza Porque aquí hay Confianza Y coordinaciones Todos los elementos Que uno parece Que los obvía En este caso clínico Formación clínica A veces son vitales Y son como la raíz De por qué Tú no puedes llegar Y cambiar el equipo de salud Y por qué hay que cuidarlo Y por qué hay que mantener La cuarentena Y ojalá Mantener las mejores medidas Posibles a nivel poblacional Y no es como hacer Estos polígonos De cuadrantes parciales Sí Eso Estamos María Paz ¿Querés cerrar con algo más? O estamos Agradecerle a ustedes Nomás Encuentro que Toda instancia En la cual Generemos Canales de comunicación Con otros colegas O con población En general También Siempre es súper valioso Creo que La ciencia Cuando la dejas Encerrada O el conocimiento Cuando lo dejas Encerrado Se pudre Y requiere Alimentarse Mediante la comunicación Entonces Felicitarlos Por esto Y por esta instancia Y agradecerles De nuevo Que me hayan invitado Muchas gracias Y bueno Recuerden A las personas Que están viendo esto O que lo están escuchando Las preguntas Las pueden dejar En Facebook Las pueden dejar En Instagram Y también En Youtube Estamos haciendo las preguntas Y que pueden Tanto ver Este programa Por Youtube Y ya tenemos Ensalado Toda la plataforma En Spotify Y en Podomatic Así que Pueden escucharlo Lo logramos Así que Ahí quedan Invitados Invitadas Para que puedan Escucharlo por ahí También ¿Ya? Eso Estamos listos Muchas gracias Que estén muy bien Chau chau Gracias por escuchar Este nuevo capítulo De KineoVid Les recomendamos Que sigan Las redes sociales Del Departamento De Kinesiología De la Universidad De Chile Sea Facebook Instagram Youtube Y también comentar Que nuestros capítulos Desde ahora Están en Spotify Por lo cual Pueden buscar KineoVid19 En su buscador Y aparecerán KineoVid19